Estudiantes y Jorge Newbery se midieron en un amistoso durante la tarde del miércoles en un partido que sirvió para probar las nuevas formaciones de los dos planteles. El encuentro fue en la cancha de estudiantes y fueron dos partidos de 50 minutos cada uno, en donde ambos equipos no se sacaron ventajas y terminaron empatados 0 a 0 y 1 a 1 respectivamente. Tanto el Verde como el Pito Juan jugaron con todas las figuras y la gente de Newbery confirmó nuevos encuentros amistosos en las próximas semanas. Serán con juventud el próximo sábado 3 en Villa Mercedes y el miércoles 7 en El Bajo. Se pudieron hacer 45 minutos de fútbol, a algunos jugadores le dimos menos porque no habían jugado por ahí los jugadores que jugaron el sábado contra Boca. El rendimiento de los jugadores me va dando una pauta de lo que estamos buscando y de la manera que nos vamos a parar. Pero obviamente quedan tres amistosos y después de eso ya más o menos calculo que con los últimos dos vamos a ir dándole forma ya al equipo para el día 18. Ya hemos trabajado en esta categoría, es un campeonato muy duro, es un campeonato difícil. Ha venido creciendo muchísimo el argentino A durante los últimos años y uno que ha tenido la suerte de ver partido ve un gran nivel de muchos equipos. Acá cualquiera de los 24 puede ser candidato a salir campeón. Aprovechando la gentileza de la gente de estudiantes de Gómez podemos hacer una práctica con dos equipos que van a jugar 40 minutos cada uno y bueno para ir más o menos ubicándonos. Costó muchísimo ascender y sabemos que esta es una empresa mucho más pesada que la anterior y en eso estamos enfocados para tratar de llegar de la mejor manera al primer partido que quizás sea entre el 15 y el 22 de septiembre. Hemos traído varios refuerzos y hoy va a haber sobre todo algunos que lo vamos a ver. Como hablar de Claudio La Flaca González, de Maxi Rosales, del Tequito D'Amico, Gastón Leva, también un conocido de ustedes como en Juventud, un estudiante también. Un volante central, Santiago Valdés, un volante por izquierda de muy buen pie, Germán Díaz. Dos delanteros, Bonafina que va a jugar en el primer partido y después Juan Pablo Juárez que es otro delantero que viene del norte. O sea que bueno, son refuerzos que los vamos a ir evaluando. Y bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que tenemos. Nos enfrentamos a un rival superior, o sea con una base totalmente distinta a la nuestra. Pero bueno, nos va a servir muchísimo a nosotros para ubicarnos en tiempo y forma en donde estamos parados. Necesitamos tener el plantel bien lo antes posible como para que durante las 30 o 40 fechas que son del torneo tengamos un plantel con recambio que lo va a ser lo más importante. El sueño de uno es pelear bien arriba y tratar de llegar a un objetivo que todos los jugadores sueñan, de poder pelear un ascenso, de poder ascender. Pero bueno, es un equipo humilde que está trabajando día a día. Lo estamos reforzando muy bien y han llegado jugadores importantes, así que tratar de pelear lo más arriba que se pueda. ¡Suscríbete al canal!